Es una de las mejores escenas. Yo creo que es un personaje que le conviene más a King y dividir por las, ah no, digo a Pitch por las orillas, ya que puede meterle más presión a Tune, a pesar del fútbol. Por ahora los dos mantienen un espacio, digamos. Pues vemos como la conversión de los Up Teels no le entra tanto a Pitch siendo un personaje floaty, pero pues vemos a la vista muy bien haciendo espacio, con esas bombas y fuentes de boomerang. ¡La bomba! ¡La bomba! Ah, qué buena Rich. Los dos pues manteniéndose con un buen espacio, respetándose y ven. Muy equilibrado, el tiro por así decirlo. Ambos son jugadores muy buenos. Yo soy main de Tune Link, así que se puede decir que medio entiendo lo que hacen, a pesar de que mi Tune Link no es tan bueno. Ah, muy bien. Como vemos la conversión de Up Teels la Upper, pero pues aún tiene muy poco porcentaje para... Para morirse... ¡No manches! Como vimos, yo pensé que sí lo iba a aguantar, no sé. Yo también pensé, no sé si no hizo DI. Creo que hizo un mal DI. No, hizo a lo mejor un mal DI para escapar de la bomba o algo así. No, no de la bomba. No, o sea, no ocupas de la bomba. Bueno, pues ya se volvió a emparejar. Realmente, o sea, ambos son jugadores que tienen muy buen nivel. Muy parejos están. Sí, están bastante parejos ambos. A ver si ahorita Yuma saca su King Dedede. Ahí vamos a David Tune con la presión de las bombas o... ¡Bombas para todos! Hágalo que David Tune para mí. Eso. ¡Uh! ¡No manches! Estuvo muy bien. Ahorita David Tune con la ventaja, por así decirlo, pero... O sea, pero de todas maneras el tiro está... ¡Wow! Que se muere en esa orilla. Hay que tener mucho cuidado en las orillas. ¡Oh! Tiene que tener más cuidado. David Tune, Tune, Tune. El combito clásico de Tune Link. No manches. No se iba todavía. Pensé que sí le entraba. ¡No manches! Ya le salió el Rábano. Bueno, ¿no? Ajá. Pero vemos que no lo... No, no lo supo aprovechar. No, no lo supo aprovechar. Igual el otro bueno es el que rompe escudos, pero no lo hemos... El Mr. Saturn. Ajá. Por verdad está muy parejo, a pesar de que tiene un poco de ventaja en porcentaje. Este David Tune. ¡Ay! Esas cachetadas de Peach sí duelen. Sí, yo creo que ya de un fail de Peach. Allá en la orilla sí se va. Sí. ¡Achá! ¡Achá! Ay, pensé que la había vuelto. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, no! Pensé que la había vuelto. Ya a Tune, lo vemos más paciente para que no... Porque de un polvo ya se puede ir. Tanto spam. Desespera mucho. Y realmente Tune sabe... Perdón, Tune, David Tune sabe aprovecharlo bastante bien. Allí. ¡Ay, güey! Como vemos ya Tune ya se puede ir también de... De un golpe. ¡Oh! Y... ¡No manches! Pensé que sí la iba a vivir también esa. Sí, sí hace un buen día y sí la vivía. Porque no estaba tan en la orilla, ¿sí? No dudo. Es que ya tenía un poco de rey. Pero pues vamos... Pues yo he visto... He visto cosas increíbles. Hace rato vimos a Sergio aguantándola. Ah, sí. Tantas veces. Pero pues... Podemos a ver si Kiuma decide quedarse con Pitch o cambia... No, yo quiero... Yo quiero ver a su King Didi. Soy fan de su King Didi. Y decidió quedarse con Pitch. Sí, pues... Una pelea muy pareja. No hay necesidad de... Y Pepe atrás. Podemos verlo comiendo como animal. No hay necesidad de cambiar a... Te amo, Pepe. Aunque no me escuches. A otro personaje. Realmente hoy vino muchísima gente a la Hydra. Estamos viendo caras nuevas además de todo. Que siempre suelen venir los mismos. Pero hoy sí hemos visto... Vemos como deciden irse a Duck Hunt. Un escenario... A mí me gusta Duck Hunt. Neutral no creo que beneficie a Pitch. Pues... Ni a King Link más. Son muy castroso el perro. Que de repente sale... Wow. Ay, ojalá. Qué buena. Ojalá y yo pudiera... Meterlo así. O vimos que Kiuma hizo mal día y ahí. Porque eso obviamente... Ah, qué buen job. Estuvo muy bien. Falló la conversión ya de... El típico... Comvito de Toon Link. Como vemos... Ya David Toon se ve más... Pepe. Más sólido en este... A lo mejor es el... En esta batalla. Sí, ya en esa sí vemos más sólido a David Toon. En este... En esta... En esta batalla. Pero... Kiuma puede... Emparejarla muy fácil. Ya que Pitch hace mucho daño con... Sus golpes. Dos cachetadas. Ja, ja, ja. Como buena mujer. Cacheteadora. Ah, estuvo muy bien. Como vemos... Fuso buen día ya debido a que... Dock Hunt tiene un ceiling bajo. Pudo haberse ido, pero... Esperemos. No, no se fue. Pudo haberse ido. Oh mira, ya le salió el rabano. Y lo volvió a desperdiciar. O sea, yo digo que cuando tiene... El rabano bueno que espere. Guardarlo y meterle más presión. Sí. En vez de lanzarlo tanto. Rápido. No, ya tiene mucho daño. Para meterle la espadita. Ni. Suena muy feo. Sí, como... Como vemos ya a David Toon buscando el back throw. Porque ya se va. Ya se muere de un agarre Pitch también. Ahí intentó leer el roll, pero no... Yuma es muy paciente debido a su porcentaje. No quiere perder la stock tan... Tan pronto. Tan pronto hay que hacer más daño. Ni si se puede quitarle la stock. Ay. Bueno, ya se le está dificultando un poco a David Toon. En serio, yo no me había dado cuenta que las enchufadas de Pitch son muy duras. Lo digo y la quitar. Bueno, esperemos a David Toon ya más. Estoy en el macho. Creo que se acostumbró a Yuma o... Yuma está algo nervioso porque los dos jugadores son muy buenos. Sí, son bastante buenos ambos. Yo quiero ver el King Dedede de Yuma. Yo... Bueno, yo siento que... Que está más roto su King Dedede. Pues... ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has jugado con él? Los dos están muy bien a los dos. Yo de hecho no sabía que ocupaba a Pitch. Solo la había visto tirar a su Dedede. A lo mejor el macho no le gusta o algo así. Pero ya vemos a David Toon. Ya con una... Con una clara ventaja. Ya 50% gratis, digamos, ya que ya quito la stock. Ya todo esto es a su beneficio. Ay. Rábanos para todos. Ah, y le leyó el... El rol de... Al entrar en el... ¿Sí? Luego no distingo bien a los rábanos. Y no sé si le sale... Chido o un rabanito normal. Como vemos ya... Esto pues ya está más parejo. Ya que Yuma ya está... Ya robó esto. Ya lo está esperando más. Ya... Y aquí una más paciente. Ay. Patatitas. Guau, está muy bien el tiro. Esto me sirve para aprender a ocupar. Yo me torné... Guau, eso estuvo muy bueno. David Toon ya... En la segunda pelea ya se vio más... Sólido. Más agresivo. Conectado. 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 Conectado.